Pumas trae o ha trabajado ya en los partidos con una nueva línea defensiva, ¿no? Con Licha Magallán, está Natan Silva. ¿Cómo el jugador de ofensiva del campo para arriba? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo estudia esos partidos? Independientemente de lo que se pueda conocer ya de Pumas, estos jugadores nuevos fuertes que vienen del extranjero, ¿cómo se trabaja para poder evitar esos fuertes? No, obviamente hay que hacer un análisis. Sabemos que son jugadores importantes que acaban de llegar, como bien lo mencionas. Obviamente también cuenta el trabajo de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos en hacerlo bien. Obviamente tenemos que trabajarlo, hacer un partido inteligente. Creo que eso es lo que nos ha ayudado a pasar de instancia. Entonces nosotros estamos motivados con eso, ¿no? Con el trabajo de equipo, con que sabemos, estamos identificando y creo que tenemos un estilo ya, entonces, donde todos nos entregamos, donde todos metemos y, bueno, creo que esa es la prioridad para poder avanzar a la siguiente ronda. Por cómo se refuerza, por lo que significa, por el último partido que resultó, ¿Pumas es favorito o ustedes de este lado creen que está en igualdad de circunstancias el partido? No, seguramente por ser equipo grande Pumas tiene más responsabilidad que nosotros, pero obviamente que nosotros lo tomamos como con muchísima responsabilidad y pensando que podemos hacer un buen partido. Más que todo que conocemos a Pumas, conocemos los jugadores, entonces se hace un poco más fácil que jugar contra equipos de la MLS en ese sentido, ¿no? En el conocimiento. Después en lo futbolístico, creo que ellos tienen muy buenos jugadores de calidad, que nosotros tenemos que estar atentos y creemos que le vamos a hacer un planteo difícil, complicado para Pumas y tratar de buscar el pase, ¿no? Hola, buen día Mauro, gusto saludarte a Ángel, a ti también. Mauro, preguntarte, el torneo pasado en México, Querétaro, dejó una gran sensación. Sabemos que tuvieron muchísimos cambios, pero el Querétaro que vimos el partido anterior ante Tijuana se acerca al que vimos el torneo pasado en México. Es decir, Querétaro puede dar la sorpresa en esta Leagues Cup. Y si me permites, Ángel, ¿cómo los motiva? Porque hay muchos equipos mexicanos que ya han sido la decepción en este torneo y pues Gallos está y se mantiene y tiene posibilidades de, en un plano internacional, pues avanzar, ¿eso los motiva más? Gracias. Yo creo que estamos por el camino. Es difícil, hemos sufrido muchos cambios, muchos cambios de jugadores y eso, aunado al poco tiempo de trabajo que hemos tenido, creo que lo hace más complicado, pero obviamente que el partido de Yolos, más allá de algunos detalles que nosotros estamos viendo, va por ese camino. Necesitamos mejorar mucho y, bueno, obviamente que estos partidos nos sirven mucho para conjuntar más el equipo y llegar de la mejor manera. Sí, creo que el equipo, el grupo que hemos conformado, independientemente, como mencionaba, que llega gente, que se va gente, la idea es la misma, ¿no? Esa es la importancia que yo resalto, donde obviamente a nosotros ni nos voltean a ver, ni hablan de uno, pero bueno, lo mencionas así, ¿no? Ya varios equipos ya están en México, nosotros seguimos con esta ilusión intacta, con las ganas de seguir representando a Querétaro y llevarlo a lo más alto, ¿no? Obviamente tenemos una prueba importante, pero el equipo está mentalizado en que se puede lograr y que podemos seguir avanzando, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos toca ahora. Hola, buenas tardes, profesor Sepú. Una pregunta, ¿cómo han sentido el apoyo de la afición de Querétaro, que se ha movido por todas las ciudades donde han estado especialmente? ¿Qué mensaje da esa afición que espera ya de mañana un resultado positivo para avanzar en la siguiente ronda? No, bueno, me ha tocado venir a representar al equipo un par de veces anteriormente y siempre la afición se hace sentir. Tenemos también afición en Estados Unidos y ellos lo hacen sentir, ¿no? Ahora esperamos acá que también haya gente, obviamente esperan mucho de nosotros y nosotros tenemos que representarlos dentro de la cancha de la mejor manera. Ya sean 5, sean 20, sean 100, nosotros tenemos el compromiso de cuidar esta camiseta y representarlo de la mejor manera.